mmm que lindeza madre mía que lindeza de ejercicio podemos reescribirlo de esta forma los dos señores que compartan el sombrero raíz cuadrada de 24 por 6 esto es lo mismo que dos tercios por este producto es 144 raíz cuadrada de 144 por favor por favor 12 pero el 12 podemos escribirlo como 3 por 4 pero el 3 se simplifica con el 3 finalmente 2 por 48 y lo tenemos